La actual adjudicataria del Servicio de Limpieza de los Colegios Públicos y los Centros de Educación de Adultos, Cabello Servil IMSA, ha comenzado este lunes sus trabajos con vistas al próximo curso, cuya actividad lectiva comenzará el 9 de septiembre. Las tareas abarcan un total de 19 centros en los que se trabajará durante 10 días laborables para que los equipos docentes se encuentren las instalaciones en perfecto estado el primer lunes del mes que viene. Con carácter general son objeto de la limpieza todas las superficies y dependencias, tanto interiores como exteriores, como pabellones, gimnasios, aulas o también las zonas ajardinadas. Se acondicionan los comedores en aquellos centros donde los hay. Pues muy bien, así comenzamos el informativo. Muy buenas tardes. Para finales de la próxima semana se esperan los días más críticos de la fase de retorno de la operación Paso del Estrecho, en la que en estos momentos estamos inmersos. Así las cosas. Por parte de la delegación del Gobierno, todos los sectores que participan en este dispositivo esperan que todo transcurra de manera análoga a la fase salida en la que los días pico no se han superado las dos horas de espera. Se preveía que la operación Paso del Estrecho 2024 superase las cifras del pasado año. Nos enfrentaríamos este año y coincide con las predicciones que había por parte del Ministerio de Interior a una operación Paso del Estrecho un poco más vitaminada que la del año pasado, en torno a un 8% más. En Ceuta será posiblemente un 5 o un 6% más. Tendencia a subir y sobre todo tendencia a consolidar el puerto de Ceuta y Ceuta como ciudad, como la segunda ciudad en importancia en OPE a nivel nacional. El responsable del Área de Protección Civil de la Delegación del Gobierno considera que el cambio de una OPE problema a una OPE que significa una ventana de oportunidad económica se está llevando a cabo de manera satisfactoria. Desde la Delegación del Gobierno que somos los encargados de gestionar todo este proceso en el que hay instituciones implicadas como la ciudad autónoma de Ceuta, que hace una enorme labor, policía local, policía nacional, guardia civil, seguridad privada, Curroja, es un pequeño ejército de hasta 120 personas en tiempo real que trabajan en el triángulo embolsamiento puerto-frontera, que hace posible eso. Desde la Delegación tenemos que ser autocríticos para siempre mejorar. Creo que la situación es muy satisfactoria porque pasamos de una OPE modelo problema para Ceuta, una OPE que saturaba las vías de Ceuta, una OPE que impedía que el Ceutía cediera en tiempos normales a un hospital universitario que los accesos a las playas se veían comprometidos, a una OPE que es más una ventana de oportunidad económica que insufla economía al puerto, que trae empleos directos y que trae empleos indirectos. Sin embargo, Sanz también reconoce que siempre se puede mejorar. La destacación de inversiones es muy importante en el puerto, la nueva estación marítima será una realidad, son 22 millones de euros que el Estado está poniendo para que Ceuta tenga una estación marítima del siglo XXI. En la frontera tenemos unas obras importantísimas, como son las de la frontera inteligente, que si Dios quiere pondremos en marcha a partir de noviembre, que también son 11 millones de euros, y el embolsamiento que se realizó hace seis años, pues ahora necesita un remozado, necesita que la ciudad apueste por él en un proyecto que Ángel Vicesa tiene y que esperamos que se apueste por él para ir mejorando, porque Ceuta es una ciudad portuaria, es una ciudad de servicios, es una ciudad fronteriza, y creo que debemos afrontar el reto de que esas 600.000 personas que pasan por aquí, que son turistas, que son viajeros, que son magrebíes residentes en Europa, pues se conviertan en eso, en una ventana de oportunidad y no en un problema como podía ser antes. Como inconveniente se habla de largas horas de espera. En Ceuta no han sido más de dos horas en días críticos, mientras que la ciudad hermana de Melilla han llegado a las 12 horas. Gonzalo Sanz hace hincapié en que no hay que entrar en comparaciones, sino mirar hacia nosotros mismos como ciudad gestora de uno de los movimientos más importantes de personas en Europa. La delegación del gobierno trabaja por y para mejorar en todos los aspectos, en reforzar los mecanismos, en ampliar plantillas, en crear infraestructuras e invertir en el puerto y en la frontera, y este año quizá la asignatura pendiente ha sido las zonas de sombra en el embolsamiento, donde tenemos una seria carencia de mayor zonas de sombra como las que estamos consiguiendo en el puerto, donde esa zona de preembarque ahora hace de la experiencia de espera antes de entrar en un barco una cosa bastante más placentera. Sanz recuerda que se trata de un trabajo por parte de todos con una tónica de colaboración total para que Ceuta brille en esta operación paso del estrecho. Como les contábamos, este lunes ha arrancado la limpieza de choque de los colegios públicos y centros de adultos. Los trabajos se ejecutarán durante las dos semanas previas a la incorporación de los docentes para el inicio de las clases, que tendrán lugar el 9 de septiembre. La actual adjudicataria del Servicio de Limpieza de los Colegios Públicos y los Centros de Educación de Adultos, Cabello Servilimsa, ha comenzado este lunes, de acuerdo con las directrices de la Consejería de Educación y los pliegos que rigen el servicio, su limpieza de choque para el próximo curso, cuya actividad lectiva comenzará el 9 de septiembre. Las tareas abarcan un total de 19 centros, en los que se trabajará durante 10 días laborables, para que los equipos docentes se encuentren las instalaciones en perfecto estado el primer lunes del mes que viene. Con carácter general, son objeto de la limpieza todas las superficies y dependencias, tanto interiores como exteriores, pabellones, gimnasios, aulas o zonas ajardinadas. También se acondicionan los comedores en aquellos centros donde los hay. La plantilla de Servilimsa, integrada por 65 trabajadores, realiza barrido de patios, fregado de suelos, abrillantado y desempolvado de pasillos, escaleras y zonas comunes, desinfección de aseos y accesorios sanitarios, limpieza de cristales interiores y exteriores, y baldeos con equipos de presión, entre otras prestaciones. Recordar que la ciudad licitó en mayo el servicio con un presupuesto base de 3,8 millones de euros. La empresa Servicios de Mantenimiento y Limpieza Castor ha sido propuesta como adjudicataria de los dos lotes que dividen las instalaciones en función de si tienen o no comedor escolar. AENA ha adjudicado a la empresa local Francis Etreros el servicio de control de faula en el helipuerto de Ceuta, que incluye observar, identificar, controlar, disuadir, expulsar o capturar las aves y otros animales que puedan interferir con las operaciones aéreas. La concesionaria al servicio durante los próximos ocho meses, prorrogables por otros cuatro, deberá trabajar durante seis horas diarias desde el amanecer hasta el anochecer. Con el objetivo de garantizar que la zona esté libre de gaviotas. Se prevé la utilización tanto de aves de presa como de perros adiestrados. Las primeras realizarán vuelo centinela de carácter disuasorio, de acoso y de marcaje, con el objetivo de establecer un área de seguridad. Con el can entrenado habrá que hacer batidas por el helipuerto y por su entorno. Otros asuntos. Esta mañana se ha presentado la décima edición de la Escuela Abierta de Verano del proyecto IZI Cruz Roja. A lo largo de dos semanas se van a realizar actividades de carácter lúdico educativas. Las puertas están abiertas para todas aquellas personas que quieran acudir. Esta mañana se ha inaugurado la décima edición de la Escuela Abierta de Verano a través del proyecto IZI de Cruz Roja. Un proyecto de intervención intercultural, por lo que apuesta por el trabajo comunitario. Así que la Escuela Abierta de Verano el objetivo es crear un entorno donde todos sus miembros, sin importar su edad ni procedencia, en este caso infancia, familia, juventud, vecindad participante, puedan divertirse y aprender jugando, promoviendo de esta manera la interculturalidad, la inclusión y el sentido de la comunidad. Durante esta semana en el local social de Vicedo Martínez se van a llevar a cabo diferentes actividades de carácter lúdico y educativo. Algunas de ellas son las que estamos viendo, cometas recicladas o delantales de Masterchef. A partir de mañana y durante esta semana, elaboración de colgantes africanos, actividades de globoflexia y llaveros a través de Ascem. Ya de cara a la última semana de agosto. En Loma Colmenar, poniendo brocha final a la escuela en ambas barriadas, con actividades pasadas por agua y espuma. Actividades abiertas para quien quiera acudir en horario de mañana de 10 y media a 1 y media. Sanidad ha sacado a consulta pública la norma para posibilitar la elección presencial de plazas en la formación sanitaria especializada. Esta modificación responde a una demanda de los colectivos implicados para modificar el sistema de elección y adjudicación de plazas de los últimos años. También se va a realizar el procedimiento para poder ofertar de nuevo, dentro de un plazo razonable de tiempo, las plazas a las que los adjudicatarios hayan renunciado. El plazo para realizar aportaciones está abierto desde este lunes hasta el próximo 10 de septiembre. Las enfermeras ya pueden tratar las infecciones de orina en mujeres. El BOE ha publicado la guía para la indicación uso y autorización de dispensación de medicamentos sujetos a prescripción médica por parte de las enfermeras para infecciones del tracto urinario inferior en mujeres. Anualmente cerca del 5% de las mujeres acuden al médico por este motivo. Una infección que afecta al 50% de las mujeres al menos una vez en su vida y cuya frecuencia aumenta con la edad. Se trata de la novena guía destinada a indicación de medicamentos por parte de las enfermeras. Ya están publicadas las referentes a deshabituación tabáquica, anestésicos locales, febre, anticoagulación oral, tratamiento de heridas, hipertensión, diabetes del tipo 1 y 2, quematuras y ostomías. Un equipo formado por 7 personas entre profesores de los Agustinos, antiguos alumnos del colegio y el grupo joven de la Pastoral se encuentran en Mozambique viviendo una experiencia única. Están ayudando a las hermanas Agustinas Misioneras de Vapiñane, procedentes de Brasil y también a la comunidad en la que allí se asientan. Se trata de una aventura que comenzó el pasado 7 de agosto y que concluirá este 31. Cada día de su estancia, tras la oración en la capilla y el desayuno, trabajan en la construcción de chozas de madera y caña con el tejado de paja. Unas chozas destinadas a acoger a familias sin recursos que pertenezcan a la parroquia. Tras la comida se dedican a pintar ilustraciones en las paredes de los módulos de las aulas de las escuelas de infantil, primaria y secundaria y palabras por todo el recinto del colegio como solidaridad o respeto. De hecho, dos de los módulos de primaria, el comedor y la biblioteca, han sido construidos a lo largo de estos siete años con el dinero que los Agustinos de Ceuta han ido enviando poco a poco. De hecho, se puede decir que los Agustinos de Ceuta están hermanados con estas Agustinas de Mapiñane. Los sábados por la tarde los dedican a realizar visitas a familias o a madres menores con hijos a su cargo, gracias a la Asociación Madre Querubina. Les llevan leche y ropa. De hecho, desde Ceuta llevaban un equipaje con ropa para los niños pequeños, algunas prendas hechas de punto por las mujeres de la Hermandad del Rocío. Los domingos asisten a la misa de la mañana que se oficia en portugués en la misma parroquia. Mientras el padre Alberto preside en portugués, se traduce al dialecto que se habla en esa región de Mozambique. Y todos los días, de lunes a sábado, también celebran la Eucaristía en el mismo idioma, en la Capilla de las Agustinas, antes de cenar. Un momento íntimo, cercano, entrañable y emotivo. A medio plazo, su próximo objetivo es lograr a través del Día de las Familias, que se realizará en septiembre en el Colegio San Agustín, un total de 2.500 euros que sufraguen los gastos de un muro para la escuela de infantil. Y todo ello sin olvidar que las agustinas misioneras de Mapiñane necesitan ropa o alimentos. El general segundo jefe de la Comandancia General de Ceuta, General de Brigada Fernando Roche Castilla, pasa a la situación de reserva y lo hace tras 40 años de servicio en el Ejército de Tierra y cuatro en el empleo de general de brigada. Dos de ellos más cuatro meses como general segundo jefe. Por tal motivo, este próximo viernes tendrá lugar una parada militar en el acuartelamiento González Tablas, sede del Grupo de Regulares de Ceuta número 54, presidida por el Comandante General de Ceuta, Marcos Yago Navarro. Vamos ya con la información deportiva. La agrupación deportiva Ceuta empieza este próximo sábado la temporada en el campo del Hércules de Alicante. Los ceutíes cerraron la pretemporada el sábado con derrota por 1-0 ante el Algeciras en el trofeo Virgen de la Palma, con lo que no pudieron firmar un pleno de cinco victorias en sus encuentros de preparación. Este último test de la pretemporada para el Ceuta le sirvió a su entrenador para sacar conclusiones positivas y negativas. Así lo dijo en la sala de prensa del nuevo mirador José Juan Romero, que dejó claro que el once inicial del Ceuta se pareció poco al que jugará el próximo sábado en Alicante ante el Hércules en el arranque liguero. La derrota por la mínima en Algeciras, única de la pretemporada del Ceuta, tuvo poca importancia para el entrenador del conjunto Caballa, José Juan Romero, quien no obstante dijo que el partido le servía para sacar conclusiones tanto positivas como negativas. Creo que hace un partido muy equilibrado, propio de pretemporada, donde es verdad que ellos han salido a hacer su trofeo con quizás un pelín más de intención, con un once además muy reconocible, creo que se va a aproximar mucho al que va a iniciar la liga. El Ceuta, sin embargo, presentó un once inicial que se parecerá poco al que se estrena el sábado que viene en Alicante ante el Hércules en el arranque de la competición liguera. Y nosotros hemos seguido con la misma línea de toda la pretemporada, guardo equipo prácticamente y bueno, y dando alternancia porque creo que merecen los chavales el jugar hoy este partido todo y bien, partido para sacar muchas conclusiones en lo positivo y en lo negativo. Pese a tratarse de un partido amistoso, un Algeciras-Ceuta siempre es un derbi y hubo momentos tensos como los de la expulsión, ya en el tiempo añadido de la segunda parte de Romero, por protestar una decisión arbitral. Es desagradable que pasen en pretemporada y que, bueno, no sea consecuencia de que en muchos momentos se quieren tomar decisiones cuando estos partidos son para que a los dos equipos les sirva. El portero del Ceuta, Pedro López, ha restado importancia a la única derrota de la pretemporada el sábado en Algeciras. El meta extremeño se queda con las buenas sensaciones del equipo durante el periodo de preparación de cara ya al inicio liguero. Creo que ha sido un partido muy disputado, igualado, típico partido de la categoría. Nosotros, es verdad que no hemos estado como en los últimos partidos de acertado con el balón, pero bueno, tampoco nos importa el resultado. Creo que lo importante son coger ritmo, las sensaciones físicas de los jugadores. Ya hay jugadores que han acumulado muchos 90 minutos y eso viene bien de cara a la liga. Y es lo importante. Así que, nada, damos por terminada la pretemporada. Creo que con muy buenas sensaciones el equipo y ya preparado para lo que viene. El Ceuta ha anunciado que este martes pone a la venta sus nuevas equipataciones para la temporada 24-25 en su tienda oficial. Cita en la calle Agustina de Aragón. El horario será de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 del mediodía y de 5 a 8 de la tarde, salvo el sábado, que será de 10 a 2 de la tarde. La afición caballa esperaba con expectación el momento de poder adquirir ya las nuevas prendas que fueron presentadas el pasado 19 de julio en un acto celebrado en el Parque Marítimo del Mediterráneo. Hay que recordar que las nuevas indumentarias del Ceuta son de la marca italiana Macron, nuevo sponsor técnico del club en sustitución de capa. Bien, y vamos ya a conocer el tiempo para los próximos días. Atentos. La jornada de hoy se presenta soleada y con cielos despejados, con temperaturas agradables entre los 30 grados de máxima y los 24 de mínima. Viento de componente variable. Respecto a mañana a martes, alternancia de claros y nubes, con temperaturas que oscilarán entre los 29 de máxima y los 22 de mínima. Viento también de componente variable. Y les presentamos ahora a Willy. Es un gatito de tan solo 5 meses que ha sido abandonado en la calle. Un felino sociable, cariñoso y con muchas ganas de jugar que busca un hogar. Si alguien está interesado en adoptarlo o quiere más información sobre él, tan solo tiene que llamar o mandar un WhatsApp al número que estamos viendo en pantalla. Willy es un ejemplo más del abandono animal. Un hecho que denuncian reiteradamente desde varias asociaciones. Tras encontrarlo desde su actual casa de acogida, hacen un llamamiento para que el pequeño tenga por fin una familia. Y bien, ahora ya sí es todo por el momento. A las 8 y media volvemos para actualizar la información. Muy buenas tardes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!